Sal alfarero, que va a encantar su cronohel kanima, escogidos de Cristo, que van a acompañar con amam, que va a encantar el nombre de Dios, mis hermanos, amén. Que van a cantar el nombre de Dios, mis hermanos, amén. Que van a cantar la fuerte gloria a Dios. Que van a cantar esta noche, apenas se van a iniciar, aquí en Guatemala, saludos cordiales, que a nuestros hermanos, que en los Estados Unidos, en la comunidad, que van a cantar esta noche, por la tarde, que van a desear muchas bendiciones, gloria a Jesús. Que van a cantar esta noche, se van a aplaudir a la presencia de Dios. Aleluya Que van a cantar esta noche, se van a cantar esta noche, que van a cantar esta noche, Música Modelá mi vida, a tu parecer, hazme como tú quieras, hazme nuevo ser, me dijo, me gustas, te voy a quebrantar, Tengo un vaso nuevo, te voy a trastornar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Volte por el cuello, te voy a embarcar Quiero una sonrisa, cuando tu mamá Quiero una alabanza, en lugar de tu temprano Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Sí Señor, sólo úsame Jesús a través de tu presencia Recibe tu alabanza Señor, recibe tu adoración Un día orando, le diré a mi Señor Tú eres alfarero, yo eres alfarero Modela mi vida, a tu parecer Hazme como tú quieras, haz mi nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quiebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a lanzar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el cuello, te tengo que pasar Quiero una sonrisa, cuando tu mamá Quiero una alabanza, en lugar de 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 tu mamá Por los 21 años de aniversario Aleluya Aleluya Bueno, yo creo que Muchas bendiciones Que van a seguir adelante En la obra de Dios En esta noche hermanos Amén Va a encantar este precioso canto Que llega a esta comunidad Que van a seguir adelante En la obra de Dios Quizás con momentos difíciles Muchas veces No es nada fácil O tantas cosas Pero yo sé que Dios Va a encantar este precioso canto Que van 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 a encantar este precioso canto No, no estoy sola Que van a encantar este precioso canto Para poner de pie Que van a encantar este precioso canto 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 Porque me siento dentro de mi corazón Porque me siento dentro de mi corazón No, no estoy sola no Con mi canto Y el tiro que es tu precioso canto No, no estoy sola no Porque a mi lado Porque a mi lado Siempre, siempre tú estás Sigamos adelante mis hermanos Feliz aniversario Y en especial a la comunidad Santa Catalina de la Reventría Para Cristo No, no estoy sola no Cuando mi vida Siempre se hace algo que me da No, no estoy sola no Si mi camino Siempre se hace algo real No, no estoy sola no Aquí en mi lado Siempre, siempre tú estás Yo quiero escuchar las voces de ustedes mis hermanos en esta noche Fíjale a jugar esta noche No Con mi canto Yo digo que tú No Porque a mi lado A ver todos No, no estoy sola no No, no estoy sola no Porque a mi lado Siempre, siempre No, no estamos solos Solos mis hermanos Sigamos adelante a la obra Allá fuerte los aplausos a Cristo Jesús Jesús